Buenos días, hoy vamos a ver cómo solucionar el problema que nos está tirando nuestra página de Facebook del negocio, no de nuestro perfil, sino del que está relacionado con el negocio. El error básicamente nos dice que Facebook nos ha redirigido demasiadas veces. Este error si lo buscamos, prácticamente la información es nula. Lo que vamos a hacer, porque el error tiene que ver con el tema del nuevo diseño de Facebook, vamos a ir a la parte de arriba y vamos a pegar esta dirección, que la voy a dejar en la descripción del video. Una vez que peguemos esta dirección, le damos a Enter, y nos va a redirigir, en su caso, va a hablar sobre el nuevo diseño de Facebook. Le vamos a dar a Siguiente, a mí me aparece una página distinta ahora. Y una vez que estamos acá, cerramos esa pequeña pestaña que se ha abierto, y nos aparecen tres opciones. Le vamos a dar, nos dice Ir a la sección de Noticias. Una vez que le damos a Ir a la sección de Noticias, nos va a redirigir a nuestra página. Y vamos a ir a la flechita que está arriba, al lado de la campana. Ahí le vamos a dar clic, y vamos a seleccionar la opción Cambiar a versión anterior de Facebook, a la clásica. Una vez que le damos clic, va a tardar un ratito, nos pide si queremos dar nuestra opinión, le damos a omitir, en este caso. Y ahí va a llevar nuestra página al diseño clásico de Facebook. Este error es un bugle que está ocurriendo, que es bastante preocupante, porque no hay una solución muy palpable. Y ahí, bueno, va a tardar un ratito hasta que empiece a buscar la información. Y una vez que la encuentre, nos va a mostrar nuestra página como corresponde en la versión clásica. Con la versión nueva hay un error, evidentemente, en el código, que no sucede con la página de perfil. Esperamos un ratito hasta que nos muestre la página. Y básicamente, lo que nos conviene hacer es ir y cerrar la sección y volver a entrar. Ahí, básicamente, estaría solucionado el problema. Ahí ya nos empieza a mostrar la página. Así que, bueno, ese es el método por el cual podemos solucionar este error bastante importante. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.